Onemi te recomienda, evita una situación de riesgo siguiendo estos consejos. Asiste con tiempo para evitar aglomeraciones en los accesos. Identifica a un pariente o amigo con anticipación para contactarlo en caso de emergencia. Si estás acompañado, elige un punto de encuentro al exterior y en un lugar seguro. Identifica inmediatamente todas las vías de evacuación y zonas de seguridad. Mantén los accesos y vías de evacuación despejadas. Si vas con niños, manténlos siempre a la vista. Aléjate de lugares que representen un riesgo evidente. En caso de emergencia, sigue estas medidas. Mantén la calma y respeta a quien tienes al lado. Recuerda dar aviso inmediato a Ambulancias 131, Bomberos 132, Carabineros 133. Acata las instrucciones de los encargados de la seguridad. Ayuda a personas con dificultades para desplazarse. ONEMI. Estar preparados es tarea de todos. www.onemi.cl